Bueno, hemos acabado de dar la rendición de cuentas, también hablamos el otro día y yo creo que hemos hablado específicamente de lo que hemos hecho en este año, cómo hemos devuelto la confianza, cómo hemos honrado nuestro compromiso y cómo hemos sido también víctimas de tener que pagar muchas deudas en las sesiones pasadas. Queremos siempre estar con un sentimiento de unidad, un sentimiento de integración y conjuntamente con el Consejo de Regidores siempre trabajemos para tener una mejor ciudad. Hablamos de las obras, del presupuesto participativo, hablamos de los camiones compactadores que serán propios en nuestra gestión, hablamos del Parque Mágico de la Navidad, hablamos de las Olimpíadas Infantiles Municipales, hablamos de muchas cosas importantes que hemos hecho, pero muchas otras cosas más importantes que vamos a hacer. ¿Qué espera la Vega en el futuro? Unidad, trabajo, transparencia, confianza y muchas cosas buenas para la Vega. Unidad, trabajo, transparencia, confianza y muchas cosas buenas.